Esa galopada es buena, acabará en ocasión La tiene las botas Eso, y no falta tío Toma gol, te lo mereces La controla Hazard Madrid Golazo ahí Hombre, sin duda es muy meritorio, pero mucho, que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado Gol de Benzema Todavía con resultado yo no lo he visto ¡Gol de gol! Seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte Solo un gol de Diffrey para el... ¡Gol! ¡Gol! La controla ahí, no tiene nada ¡Gol! 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 ¡Orazo!